Ok, aquí está. Como ustedes pueden ver, ese es el Instagram de él. Él simplemente me envió eso y yo le respondí simplemente con un signo de interrogación. Él me respondió una historia de una zapatilla y una cartera. ¿Qué pasa? Ok, ahí es con la foto anterior que él tenía. Entonces yo le puse el signo de interrogación, luego él me contesta y me pone un número de teléfono, ese número de teléfono. Cuando él me pone el número de teléfono, yo dije, no, espérate que ahorita ese se va a inventar, que era yo que le estaba tirando y yo le mando un número fake. Y ahí es cuando él comienza y me escribe al WhatsApp al número fake que yo le mandé. Yo dije, le voy, déjame mandárselo para ver qué es lo que él quiere. Luego, ahí es cuando me escribe y me dice, cuando llegas a Miami, iré a PR, pero ya no vienes el sábado. No sé, no creo veré. Pero, ¿y eso? No sé, vi que ibas a venir y quería comprarte un regalo. Y yo le dije, oye, eso. ¿Y cómo a qué viene eso? Mucha pregunta, no me gustan. Si vienes, me dejas saber para qué elijas algo para ir con las botas de diamante. Y le dije, ay, qué mal, porque a mí sí me gusta saber las intenciones de cada quien. Y me dice, yo no soy una persona de malas intenciones ni daño. Creo que ya sabes eso. Entonces me dijo, mucha pregunta, no me gusta. Si viene, me dejas saber para qué elijas algo que vaya con las botas de diamante. Y yo le dije, ay, qué mal, porque a mí sí me gusta saber las intenciones de cada quien. Y me dijo, yo no soy una persona de mala intención ni daño. Creo que ya sabes eso. Y le dije, no, mi amor, no lo sé, porque no te conozco ni tampoco me llevo de lo que veo por ahí. Y me dijo, yo podía hacer muchas malas cosas con gente y nunca me cargo así. Le dije, entiendo. ¿Y por qué ahora vas a PR? ¿Qué cambio? Porque lo que pasa es que él vio un flyer que yo publiqué de un artista que iba a tener una presentación en Miami. Me pagaron para subirle el flyer y él me preguntó, y yo puse que iba para Miami. Pero mentira, yo iba para PR y él me preguntó que por qué yo iba para PR y que cambió. Entonces, después, yo le dije, ah, te agradezco de corazón, qué lindo gesto, pero no estoy en necesidad. Y él me dijo, necesidad es una fea palabra, no es de necesitar, es el gesto, es más, dejaré un dinero con el joyero mío y tú manda a tu gente para allá y te elija algo que te guste. Y ya, eso fue todo. O sea, eso fue todo, ni más ni menos. ¿Por qué respondí? Porque me dio la gana de responder, punto y fin. Yo con mi Instagram hago lo que me da la gana y punto. Yo simplemente quería ver qué era lo que quería. Y ya, eso fue todo. Bienvenidos al canal. Señores, bienvenidos. Si ustedes lo han podido ver, señores, han expuesto a Tekashi69. Lo han dejado en ridículo y han publicado conversaciones con el artista. Algo que no es muy agradable, para serles sinceros. Especialmente si estás intentando, pues, conquistar a alguien, filtrar ahí con alguien y que esa persona exponga tus métodos de seducción, no es nada agradable. Importantísimo, señores, que me vayan a seguir al Instagram del canal. Savage News con una doble S al final. Savage News con una doble S al final. Hay un premio muy importante para todo aquel que me vaya a seguir en las siguientes 20 horas. Voy a estar contabilizando a los seguidores que entren en las próximas 20 horas. Y va a haber un premio para todos los que ingresen. Solo para nuevos seguidores. Así que ve a seguirme a Instagram. Y es que ahora ya sabemos muchas de las tácticas de seducción y de enamoramiento de Tekashi69, señores. Ya sabemos cómo es que opera el hombre y nos hemos podido dar cuenta que no todo es labia y mucho menos físico o atractivo, ¿no? Tekashi69 hemos podido ver que enamora a punta de muy buenos regalos. Y es que fue obvio cómo lo hizo con Jailin, pero recientemente una modelo. Estoy 90% seguro que es dominicana. En los comentarios la gente me puede decirte dónde es exactamente esta modelo. Pues lo acaba de exponer y acaba de filtrar conversaciones con Tekashi. Obviamente aquí hay un trasfondo muy importante. La influencer y modelo se llama Alexandra MVP. Así que para todos los niños, ratas ahí que me digan de dónde es, los voy a estar agradeciendo. Pero ella asegura que desde el año pasado Tekashi69 está detrás de sus huesitos y de sus tremendas curvas. Porque hay que decir que la modelo está en todo, ¿eh? Está buenísima. Esta chica se fue más allá de lo normal y publicó conversaciones con Tekashi. Y lo expuso al punto de que ahora sabemos cómo es que enamora a Tekashi. Y es que Tekashi le estaba ofreciendo regalos con el joyero. Le estaba diciendo que él no era un tipo de malas intenciones. Que él tenía buenas intenciones. Que quería darle un regalo. Que cuándo iba para Miami. Y de entrada le dice, no me estés preguntando mucho. No me gustan tantas preguntas. ¿Cuándo te veo? ¿Qué te regalo? Obviamente, todo esto tenía otra intención. No sé si será buena o mala. Pero obviamente lo que 6ix9ine quería era partir a esta modelo. De la noche a la mañana la modelo publica y filtra todas las conversaciones. Vamos a dejar esto en claro. Las conversaciones vienen desde octubre del año pasado hasta los más recientes meses. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para filtrar las conversaciones? Obviamente era una carta que tenías guardada bajo la manga para pautar. Para que en Savage News habláramos de ti. Para darte a conocer. Porque honestamente no muchos saben quién es Alexandra MVP. Y ahora está usando el nombre de Tekashi 6ix9ine. Y se está queriendo ver como, ay, yo lo rechacé. A mí nadie me va a comprar. Pero si hubiera sido algo genuino, señores, ella lo hubiera filtrado desde que pasó. O no lo hubiera filtrado. Simplemente en su conciencia ella se queda tranquila. Pero no, señores. Aquí le va a sacar punta y billete a la cosa. Y lo ha filtrado ahora. Casi un año después de que todo empezara. Ella asegura que 6ix9ine lleva meses detrás de ella. Y es que en las conversaciones podemos ver como Tekashi empezó ahí con unos emojis. Insinuando que podía venir un regalito. Y bueno, le dice, yo no soy una persona de malas intenciones ni de daño. Ella le dice, no mi amor, yo lo sé. Pero no te conozco ni tampoco me llevo de lo que me dicen por ahí. Y bueno, ahí 6ix9ine le dice, pásate con mi joyero. Te voy a dejar un regalo ahí. Y ella pues se niega. Al menos se negó, ¿eh? Porque hubiera sido peor que hubiera recibido el regalo y después lo expusiera. El punto es que lo ha dejado en ridículo, señores. Y ya todos saben ahora los métodos de seducción de Tekashi 6ix9ine como pera. Obviamente es hay que tener mucho cuidado, señores. Muchas mujeres guardan el hecho de que tú les estés intentando hablar para usarlo a su favor. Porque obviamente, ¿qué buscaba Alexandra MVP con todo esto? Pues quedar como la digna, la yo lo rechacé, la yo no lo necesito. Pero vamos de nuevo. Si no fuera 6ix9ine, ella no filtra absolutamente nada. Seguro tiene conversaciones de otros tipos que han querido estar con ella y no las filtra. ¿Por qué filtra la de Tekashi? Obviamente la pauta que te va a dar. Así que de 100% digna tampoco, ¿eh? Ha fallado con eso. Pero bueno, el hecho es que lo filtró. Yo quiero que ustedes me digan en los comentarios qué piensan de todo esto. ¿Actuó bien Alexandra MVP? ¿Qué tal los métodos de seducción de Tekashi? Ahora tienen nuevas ideas ahí todos los niños ratas, ¿eh? Tekashi no ha reaccionado, nunca va a reaccionar y va a seguir con estos métodos con todas. Por ahí anda detrás de otra. Vamos a estar ampliando esa información. Ve a seguirme al Instagram, premio importante. Y de momento, en el mundo del rap, del trap y del hip hop, eso es todo por hoy. Quiero darles las gracias a todos por el apoyo. Y ustedes ya saben quién habló. Habló Savage y será hasta la próxima. Entonces, después, yo le dije, ah, te agradezco de corazón, qué lindo gesto, pero no estoy en necesidad.